En la última emisión del programa Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina, difundí mis análisis de sangre y de orina. Me sumé así a la campaña Mala Sangre, de la Fundación Bios, que pretende establecer si los 250 millones de litros de agrotóxicos que se vuelcan todos los años sobre los campos son, como presumimos y tememos, una amenaza para nuestra salud, o son inocuos, como pretenden aquellos que suponen que una agricultura completa y absolutamente lejana a la naturaleza es algo que no nos afecta. En mi sangre apareció metoxiclor, un insecticida de la familia de los órganos clorados, aquellos que se acumulan en la grasa y que el organismo es incapaz de eliminar. Pero también apareció en mi orina glifosato. El glifosato es ese veneno, como todo veneno diseñado para matar, que se vende junto con la soja transgénica porque mata todas las malezas menos ese cultivo que está modificado genéticamente para ser resistente precisamente al glifosato. En la Argentina en solamente una década se multiplicó por 10 la cantidad de glifosato que se echa sobre los campos porque las malezas se hacen resistentes a él. La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar al glifosato potencialmente cancerígeno. El Estado de California, en los Estados Unidos, acaba de señalar en estos días que según sus estudios académicos el glifosato es cancerígeno y ordenó que todos los envases en los que se vende glifosato tengan una leyenda, una etiqueta que señale su condición de cancerígeno. En el documental, Nuestros hijos nos acusarán, un investigador señala que la diabetes, el cáncer, la infertilidad, los abortos espontáneos son todas enfermedades modernas y relacionadas con la contaminación. Y dice que esta generación de niños, la actual, es la primera en la historia moderna que es menos saludable que la de sus padres. ¿No será hora que discutamos y conversemos de verdad sobre el glifosato? ¿No será el glifosato? ¿No será el volcano? Si, 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 si.